David, te traigo un nuevo reto. Como puedes ver, aquí tengo tres vasos llenos y acá tengo tres vasos vacíos. Con un solo movimiento debe de quedar lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, vacío. Si lo logras hacer, te voy a dar 100 dólares. Adelante. Lleno, vacío. Espera, 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 espera. Te dije, con un solo movimiento, aquí estás haciendo uno, dos. Dije, con un solo movimiento. Lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, vacío. Para la próxima ponme algo más difícil. David, ¿cómo sabes eso, Mel? Porque yo sigo a dar mi filtro.